Hola, ¿cuánto sabes del renacimiento? Tienes 5 segundos para responder a cada pregunta. 1. ¿Qué fue el renacimiento? A. Un sinónimo para vanguardismo. B. Una protesta contra lo clásico. O C. Un movimiento artístico y cultural de Europa. C. Un movimiento artístico y cultural de Europa, el cual se desarrolló durante varios siglos. 2. ¿Hacia fines de qué siglo empezó el renacimiento? A. Hacia fines del siglo XIII. B. Hacia fines del siglo XI. O C. Hacia fines del siglo XVI. A. Hacia fines del siglo XIII. Comenzando a desarrollarse en la literatura y la pintura. 3. ¿Quién utilizó por primera vez el término renacimiento? A. Giorgio Fasari. B. Leonardo da Vinci. O C. Miguel de Cervantes Saavedra. A. Giorgio Fasari. Quien fue un artista del siglo XVI y que se dedicó también a la historia del arte. 4. ¿El renacimiento se refiere al renacer de la cultura clásica? A. Verdadero. B. Falso. O C. Solo al principio. A. Verdadero. Se refiere a los siglos que habían visto el renacer de la cultura clásica haciendo una distinción y separación total con la tradición medieval. 5. ¿Qué país fue la cuna del renacimiento? A. Francia. B. Italia. O C. España. B. Italia. Alumbró el renacimiento y desde ahí se extendió por gran parte de Europa. 6. ¿Cuáles fueron las ciudades italianas más importantes para el renacimiento? A. Milán y Turín. B. Milán y Verón. O C. Florencia y Roma. C. Florencia y Roma. Fueron los dos grandes polos de atracción de artistas gracias al apoyo económico privado y papal que recibieron respectivamente. 7. ¿Qué artista no es renacentista? A. Artemisia Gentileschi. B. Tiziano. O C. Leonardo da Vinci. A. Artemisia Gentileschi. Pintora romana de la escuela de Caravaggio que como barroca establecía un contraste con la pintura renacentista debido a sus escenas violentas y dramáticas. 8. ¿Quién es conocido como el sumo poeta? A. Bocancio. B. Dante Alighieri. O C. Petrarca. B. Dante Alighieri. Autor de una de las obras más famosas de la literatura universal, la divina comedia y gran influyente en el desarrollo de la lengua italiana. 9. La cúpula renacentista más grande del mundo está ubicada en la catedral de A. Venecia, B. Roma o C. Florencia. 10. La cúpula de la catedral de Santa María del Fiore fue ideada por Filippo Brunelleschi quien así puso las bases de la arquitectura renacentista. 10. ¿Quién es el autor de esta escultura? A. Vandinelli. B. Donatello. O C. Miguel Ángel. C. Miguel Ángel. Hecha en Florencia, el David de Miguel Ángel es junto al Moisés una de las más grandes obras de este escultor renacentista. 11. ¿Quién inventó el telescopio astronómico? A. Galileo Galilei. B. Nicolás Copérnico. O C. Isaac Newton. A. Galileo Galilei. A. Galileo Galilei. Y es que el renacimiento también fue una época de grandes avances científicos. 12. ¿Quién inventó el microscopio? 13. ¿Cuál es el nombre de este famoso fresco renacentista? A. El triunfo de la razón. B. Aristóteles y Platón. C. La escuela de Atenas. C. La escuela de Atenas. La filosofía se caracterizó por el redescubrimiento del pensamiento clásico y esto lo reflejó Rafael Sancio en esta subobra en la que Platón señala hacia el cielo, el mundo de las ideas y Aristóteles hacia la tierra, el mundo material. 14. ¿A qué ciudad-estado se le conoció como la serenísima? 15. ¿Qué monje alemán se reveló a la iglesia católica iniciando el protestantismo? 15. ¿Qué monje alemán se reveló a la iglesia católica iniciando el protestantismo? 16. B. Jean Galvin. 16. C. Martín Lutero. 16. ¿Consideró corrupta la iglesia católica al malinterpretar la Biblia y de vivir de manera ostentosa y colmada de ornamentos? Muchas gracias por participar y si te gustó por favor dale like y suscríbete al canal Además de activar la campanita de notificación para que atenderes de cuando subo un nuevo video También puedes dejarme en los comentarios los temas que te interesan para desarrollarlos como en este video Aquí tienes los resultados Gracias